Unión le dice basta a las amenazas, todo a manos de la justicia. A raíz de las amenazas y mensajes intimidatorios recibidos en los últimos días. La dirigencia de Unión, encabezada por Luis Spahn, emitió un comunicado repudiando todo lo ocurrido y revelando que derivará todo a manos de la policía y la justicia. La comisión directiva del Club Atlético Unión repudia anérgicamente las amenazas telefónicas que estamos recibiendo directivos. Familiares de directivos y hasta menores de edad integrantes de esas familias a partir de la viralización de números de teléfonos particulares en redes sociales y grupos de WhatsApp, publicó el Tate en redes sociales. ¿Leer más? Pasa calles, pedidos de renuncia y mensajes amenazantes, la dirigencia contra la pared. Ante esta situación gravísima se enviarán captura de las redes sociales donde se publicaron los números. De las amenazas y de los más de 350 registros de números telefónicos desde donde se realizaron las mismas fotos de los usuarios e identidades a las autoridades policiales y judiciales correspondientes y se cotejará con la base de socios del club para determinar si los autores son asociados para tomar las medidas que prevé el estatuto y en el caso que no sean socios se aplicará derecho de admisión y se solicitará De corresponder, que se aplique la ley del deporte, agrega el escrito. La situación, ya riesgosa, supone que para el duelo del domingo ante Tigre se preparó un megaoperativo policial. Unión es un hervidero. En la previa al encuentro ante Argentinos Juniors apareció un pasacalles que apunta contra la dirigencia y pide que den un paso al costado por el presente que atraviesa el club. Span y todos los mercenarios renuncien vamos los pibes. Estamos con ustedes. Decía el mensaje que colgaron personas no identificadas en inmediaciones del estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Minutos antes de que el Tate sufra su peor derrota, 1 a 5, en lo que va de la liga profesional. Pasacalles, mensajes y amenazas, los dirigentes de Unión están en el foco de las críticas de los hinchas. Este episodio se suma a los aprietes y amenazas que denuncian los dirigentes Tateengues. En las últimas horas filtraron los números de los teléfonos celulares de algunos y recibieron mensajes en su contra. Por lo que varios se estarían planteando dar un paso al costado. La tensión llegó a tal punto que en el estadio 15 de abril se colocaron fenólicos para crear un corredor seguro y que los hinchas no puedan arrojar nada contra los dirigentes luego de los partidos. La medida provocó críticas desde todos los sectores y generaron aún más malestar en los Tateengues. Lo que se lee ahora.